En la literatura mexicana hay ejemplos de literatura que tiene que ver con el espionaje, como el complot mongol, una extraordinaria novela de Rafael Bernal, que recupera el barrio chino para la literatura mexicana. Muy hábil este narrador para captar el lenguaje coloquial. Entonces lleva el tema del espionaje un poco a los bajos fondos mexicanos y en cierta forma reduce su importancia, convirtiéndolo en una suerte de enigma de barrio. A mí me parece que eso es una de las obras más gozosas de la literatura mexicana. Rafael Bernal es un individuo del que se sabe muy poco. El título de la novela, el complot mongol, se ha comido al nombre incluso del autor. No se habla mucho, se habla del libro. Y además el libro, que es un libro raro, una novela policiaca que transcurre en México, que transcurre en el barrio chino. Lo que pasa creo yo es que Bernal no tuvo gran contacto con el medio literario de por sí. En la superficie la novela de hecho podríamos verla incluso como una novela más bien de espías. Espías, Región 4, como aquellas películas extrañas de Alex Dinamo, de Julio Alemán, que era como el James Bond de Pacotilla. La versión para cómic es una lástima que no se haya podido completar. Honestamente no sé qué pasó, pero la versión en cómic, que fue adaptada por Luis Humberto Crossway y que tiene ilustraciones de Ricardo Peláez, es un libro extraordinario. Es una novela gráfica, pues digamos visualmente, argumentalmente, de las mejores que han por lo menos empezado a publicarse en México.